Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, Yandel Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocer Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day Así se nota y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sienta si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Joder, tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yandel, ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocerte Mi amor, disfruta el más mínimo momento Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se deja así imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi Capitaneando la nave, Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes Marnatello, Marioso La melodía de la calle, Tony Dice Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes La melodía de la calle, Tony Dice Cuando me hablas, no te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Entre los dos, abrazados y sintiéndonos Suave y pasión, te pegas y terminamos seduciéndonos Despacio, lento, suave como el viento A solas tú y yo, paso a paso, beso a beso Y te voy notando un poco fría Te caliento y después siento Que me deseas por completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video